¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. No nos vamos a extender, vamos a hacerlo corto porque realmente viene muy acorde con lo que llevamos visto durante estos días, tanto en Planetas Nakedos como en News Nakedos. Hoy tocaremos el tema de los supuestos alienígenas extraterrestres que viven entre nosotros, sobre todo con una persona que ha estado en contacto no con ellos, pero sí directamente ha podido captar tras algunas sesiones con varias parejas en Estados Unidos que posiblemente estén junto a alienígenas y algunos de ellos pueden ser híbridos. Es un tema que te encantará. Bienvenidos a Snakedos. Comenzamos. ¿Alguna vez has pensado si amigos o incluso amistades podrían ser algún tipo de extraterrestres o híbridos alienígenas? Esto también podría explicar por qué ciertas personas se comportan de manera extraña en diferentes situaciones. No es que su comportamiento en algunos momentos signifique que estén incluso locos o tengan alguna dificultad humana, sino porque son incapaces de reaccionar como lo haría un ser humano en nuestro planeta. El Dr. James Plung ha identificado más de mil casos supuestamente diferentes a lo largo de su carrera en el gobierno de los Estados Unidos. Y hablamos del gobierno de los Estados Unidos. Quizás el propósito mismo de estos extraterrestres que viven aquí es simplemente observarnos y lo que hacemos todos los días. Parecería absurdo para nosotros por según qué vidas simples podemos tener, pero el propósito es estudiar nuestro comportamiento social y cómo actuamos entre nosotros mismos. Esto sería comparable a observar, por ejemplo, animales en un entorno similar a un zoológico, como lo hacemos los humanos. Un problema predeterminado para algunos de estos alienígenas se ha convertido en su apego a quienes los rodean. Es decir, según el Dr. James Plung, los alienígenas también se encariñan. Sin embargo, el Dr. también dijo que estos extraterrestres se dividen por igual, lo que significa que la mitad posiblemente y aproximadamente pueden ser hombres, y la otra mitad son mujeres, siempre aproximadamente. Muchos de ellos están casados, pero no tienen hijos. Pero por otro lado, van mucho más allá, y los tienen. Quizás esta es una forma de hibridación para seguir evolucionando y mezclando las especies en el universo. A través de la investigación que hizo Kuhn, dijo que hay un 50% de posibilidades de casarse con un extraterrestre o híbrido, sin que tengas el conocimiento de ello. Quizás es un poco elevado el porcentaje, pero ahí ronda la situación según su investigación. Él personalmente y supuestamente identificó a muchos de ellos cuando intentaron hacerse pasar por humanos. El Dr. Kuhn también dijo que las razones para venir aquí a la Tierra aún no están muy claras. Las suposiciones típicas son que estoy aquí por algún tipo de conquista global, o el deseo de vivir en otro planeta por completo diferente, e incluso lo que ya comentamos, la evolución, y mezclar las especies, porque nosotros también en realidad somos alienígenas para ellos. Es posible que su planeta o sus planetas, porque hay varias razas alienígenas diferentes en la Tierra, estén en peligro, y en peligro nos referimos a peligro de extinción. Otra declaración mencionada por Kuhn, dice que algunos de estos extraterrestres son Zebans, significa alienígenas pacíficos. Y otros, llamados Guttans, muy malvados. Esto demuestra que la humanidad no es la única civilización destructiva en el universo. Pero lo más extraño, y al mismo tiempo serio, es que los tenemos aquí sin conocer su propósito. Uno se maravilla sin importar si estas entidades extraterrestres son capaces de amar de verdad y entenderse como seres humanos. Para la procreación, continúan apareándose supuestamente con la humanidad, a medida de que otros descendientes siguen ingresando a nuestro planeta. Cuanto más tiempo permanecían estos extraterrestres aquí en la Tierra, se volvían mucho más ansiosos por tener compañía. Y es lógico, la costumbre del ser humano, tener un compañero, que naturalmente esto ocurrirá en todo el universo. Sin embargo, el Dr. Kuhn también declaró que uno de los resultados más sorprendentes de su investigación es que estas relaciones entre humanos y extraterrestres se encuentran entre los matrimonios más fuertes de la Tierra. Es decir, los matrimonios con más poder, con más fuerza, quienes realmente mandan en nuestro planeta. Por lo general, tienen todas las herramientas energéticas de alta tecnología que pueden tener en sus manos y las mantienen organizadas compulsivamente. Esto quiere decir que, a no visión de la humanidad, se encuentran estas bases que desconocemos donde ellos trabajan sobre la humanidad. Hay muchos extraterrestres en este planeta, pero, aunque no sopamos el propósito, pero sí, su posible existencia, una cosa está muy clara. Todo está conectado. Y si están aquí, es por algo importante. Llegados a este punto, nos realizamos una pregunta primordial. ¿Es esta la invasión silenciosa de la que hablamos durante años? Aquí, en SNAKE 2, recuerda que una invasión silenciosa se perpetra durante años o incluso décadas. No es un ataque de la noche a la mañana. No es un ataque de la noche a la mañana. Nos dev notificamos más. No es un ataque de la noche a la mañana. Gracias.